Hay algunas especies de hormigas, como la bulldog, la de fuego o la bala, que tienen mordeduras y picaduras extremadamente dolorosas. ¡Ya me duele! Pero Diosito juntó azúcar, flores y muchos colores y creó a los animales mirmecófagos, que son animales que se alimentan exclusivamente de hormigas y en menor medida de termitas. Tienen adaptaciones fisiológicas como inmunidad a las picaduras o mordeduras. En el caso de los osos hormigueros, tienen lenguas largas y pegajosas que usan para devorar a estos insectos. También tienen garras fuertes como el pangolín para penetrar en los nidos y cuerpos espinosos como la echidna para defenderse. ¡Gracias!